¿Sabíais que un pilar fundamental en la edición para lograr unas fotos impactantes es la gestión de los colores? Bueno, pues quiero mostraros algunos de mis trabajos. El color en fotografía es mucho más que una cuestión estética. Es una herramienta poderosa para contar una historia, transmitir una emoción y atrapar la mirada del espectador. Los colores adecuados pueden transformar por completo la atmósfera de una imagen y en este vídeo quiero mostraros en pocos minutos el secreto que hay detrás de todas estas fotos acerca de la gestión del color. Soy Laura Gómez y esto es Photography Makers, un canal que ha venido para compartir con vosotros todo lo que sé sobre fotografía y edición. Intro y empezamos. Bien, pues como os decía, editar correctamente el color es de vital importancia si queremos conseguir un buen resultado en nuestras fotografías. Ya sabéis que el color es un tema muy muy subjetivo y muy condicionado por la forma de percibir de cada uno. Cada fotógrafo, en función de su propio gusto o su propio estilo personal, edita el color de una manera muy diferente. Y esto influye muchísimo en lo que sus imágenes transmiten al resto del público. Pero, pero, ¿esto qué quiere decir? ¿Que todo vale en la edición del color? ¿Puedo guiarme exclusivamente por mi gusto personal? Porque claro, si es tan subjetivo, pues todo vale, ¿no? Pues la respuesta es no. Imaginaos lo que puede ser editar los colores de una foto basándoos exclusivamente en vuestro gusto o vuestra forma subjetiva de mirar. Pues bueno, si sois un Picasso o un Dalí o alguien con un talento innato para las artes visuales y la interpretación del color, enhorabuena porque seguro que desde el principio hacéis un gran trabajo. Pero si sois gente normal, como todo el resto de mortales, os aseguro que lo más probable es que hagáis una chapuza. Si nos guiamos solamente por nuestro instinto, lo cual es algo muy bueno, ojo, siempre hay que hacer caso al instinto, pero si no establecemos unas pequeñas normas, podemos convertir nuestras fotos fácilmente en unas chapucillas. Y esto lo dice alguien normal, sin talentos innatos. Después de pasar varios cientos de horas editando mis fotos y cagándola, me di cuenta de que había que seguir unas reglas para que el equilibrio de colores fuera el adecuado. Son reglas sencillas pero eficaces y foto tras foto me lo han ido demostrando, porque desde que las aplico he conseguido transmitir muchísimo más con mis fotos. Toma nota porque esas reglas son cuatro. La primera, la simplicidad. Simplificar el color significa reducir el número de colores que hay en una imagen, lo que consigue facilitar la lectura de la foto en cuanto a color se refiere y, por lo tanto, mayor impacto visual. Fotografías con 10.000 tonalidades de color distintas hacen que no sepamos muy bien hacia dónde tenemos que mirar. Dispersamos la atención del espectador en lugar de centrarle en lo importante de nuestra foto. Por eso, si quieres que tus imágenes sean poderosas y atrapen la mirada del espectador, debes ponerlo fácil, es decir, debes simplificar o reducir la paleta de colores que hay en tus fotos. La segunda regla es la armonía. Conseguir una correcta armonía de color significa utilizar tonos que combinen bien entre sí y generen sensación de agrado a la vista. Para muchos que nacieron con el don del buen gusto, puede que esto les salga innato, como a mí, por ejemplo. Pero para la mayoría, afortunadamente, no tenemos que quebrarnos mucho la cabeza, porque existen reglas de armonía de color ya descritas en la famosa teoría del color y que las podemos tomar como referencia. Vamos a describir muy brevemente mis favoritas. La armonía de los monocromáticos. Una armonía que me encanta por ser la máxima expresión de simplicidad en el color, porque tenemos un solo tono de color dominante como base y a partir de ahí jugamos con diferentes niveles de saturación y luminosidad de ese mismo tono. La armonía de los análogos. Donde tenemos tonos de color situados muy cerca en el círculo cromático. Esta armonía es muy agradable a la vista porque todos los colores tienen cierto tono de color como común denominador y por lo tanto sigue siendo una buena expresión de simplicidad y minimalismo en el color. La armonía de los complementarios. Cuando se utilizan tonos que se encuentran colocados de manera opuesta en el círculo cromático. Con esta regla se consigue un contraste muy fuerte y muy llamativo. Cada color se visualiza mucho más vibrante e intenso cuando se coloca asociado junto a su complementario. Creo que es la armonía que más utilizo porque me encanta la fuerza que cogen las fotos. Y la última armonía, la tríada. Cuando tenemos tres colores más o menos equidistantes en el círculo cromático. ¿Bien hasta aquí? Pues vista la armonía. Así que continuamos. Vamos con la tercera regla. Dirigir la mirada del espectador. Vale, ya hemos reducido el número de colores de la imagen. Ya sabemos qué armonía de color funciona bien. Pero ahora lo que tenemos que hacer con esos colores es utilizarlos o distribuirlos para guiar la mirada del espectador hacia los elementos protagonistas de nuestra foto. La distribución de los tonos de color, su nivel de saturación y su nivel de luminosidad, que son las tres propiedades del color, pueden hacer que centremos la atención en ciertas partes interesantes. Pero también puede ocurrir justo lo contrario. Si tenemos zonas con mucha saturación o con colores muy iluminados o muy rompedores en zonas de la fotografía que no tienen interés, lo que hacemos es desviar la mirada fuera de nuestro protagonista. Por tanto, tendremos que detectar si esto ocurre para controlar esos tonos. Es decir, cambiarles el color si es necesario, desaturarlos o oscurecerlos. La cuestión es que en fotografía todo lo que no aporte se tiene que eliminar. Menos es más y el color es una potente herramienta con la que guiar la mirada del espectador. Y la cuarta y última regla, pero no menos importante, es la coherencia. El uso que hagamos del color tiene que ser coherente con las leyes de la física y o con el mensaje o la emoción que pretende transmitir nuestra foto. Vale, ¿qué es esto que acabo de decir? Pues bueno, la coherencia con las leyes de la física más o menos creo que esto se entiende, ¿no? No podemos poner un cielo de color verde. A no ser que sea una aurora boreal, claro está. O yo qué sé, una montaña de color fucsia. En principio, si nuestra intención no es hacer cosas raras o muy artísticas con una foto, esto no es lo que debemos buscar. Esto aplica, sobre todo, a fotografía de naturaleza. Porque si es fotografía en ciudad, especialmente si es fotografía ciberpunk, permite hacer cosas más creativas con el color. Pero en naturaleza hay que ser un poco coherentes con las leyes de la física. Y aunque estos dos ejemplos que he puesto son un poquito estúpidos porque son obvios, puedo daros otros ejemplos no tan obvios que pueden llevarnos a errores en la edición del color y donde además es muy fácil que caigamos. Vamos a ver algunos ejemplos. Si tenemos una foto hecha en un día nublado con ambiente moody o dramático, como por ejemplo esta foto de Miley Fell en Islandia, aquí no tiene mucho sentido que trabajemos con una saturación alta de colores. Más bien tendremos a desaturar el color general de la foto. Únicamente podremos saturar un poco más determinadas zonas en las que queramos centrar la mirada, como es el caso de esta montaña con este tono verde tan llamativo en comparación con el resto del color predominante en la foto, que viene siendo este tono gris frío. Pero siempre dentro de unos límites lógicos en la naturaleza y para el momento de luz que estamos retratando. Esta foto es otro ejemplo. Nuevamente un día muy nublado y con niebla. Y por tanto una imagen donde he tendido a desaturar los tonos de verde. Estas fotos además también me sirven como ejemplo de coherencia con el mensaje o la emoción que hablábamos antes. Porque ¿qué es lo que yo quiero transmitir con estas fotos? Quiero transmitir un poco esa sensación de melancolía, enigma, misterio, soledad. Si este es mi mensaje, no tiene mucho sentido usar colores intensos. Más ejemplos de coherencia. Si tengo una fuente de luz cálida, como puede ser la luz del sol en un amanecer o un atardecer, no tiene mucho sentido que las zonas iluminadas por esa fuente de luz sean neutrales, es decir, blancas, o sean frías. Siempre deberán ser cálidas o deberán mantener el tono de color que la fuente de luz que las ilumina. Por pura lógica, ¿no? Esto también podría parecer una obviedad, pero cuando estamos editando y alteramos los colores de una foto, nuestro ojo se acostumbra tanto a ver esa foto con esos cambios que fácilmente podemos perder la perspectiva. Y si no hacemos una pequeña reflexión de lo que sería natural en cuanto a colores en nuestra imagen, podemos acabar haciendo una verdadera chapuza con los colores sin darnos cuenta. Vamos a analizar el color de un ejemplo más, pero esta vez una fotografía hecha en ciudad. Esta foto de Tokio con estos intensos colores azules, fucsias, y con mi protagonista aquí de color amarillo saturadito. Esta intensidad de color y estos tonos muy naturales no son. De hecho, si vemos el RAW, la dominante azul no existe. Los farolillos fucsias no son. Son más bien rojos, anaranjados. Esta foto está editada siguiendo el estilo cyberpunk, donde lo que se pretende es transmitir esa idea futurista, tecnológica, en contraste con la decadencia de la ciudad. Este sería un ejemplo de coherencia con el mensaje, pero no tanto con las leyes de la física, porque estoy empleando colores que no son muy naturales. Por eso te decía que este estilo de fotografía sí que permite que podamos ser un poquito más creativos. Y aún así, cuidado, porque cuando somos tan agresivos modificando tonos es mucho más fácil que cometamos errores. Por eso, cierta coherencia con las leyes de la física siempre debemos mantener. Por ejemplo, hay que respetar siempre lo que hablábamos antes, que todo lo que esté iluminado por determinada fuente de luz debe de llevar el color de esa fuente de luz. Aquí los farolillos, con este tono rosado, contaminan en rosa lo que están iluminando, que es toda esta zona de aquí. O el personaje principal, que está lateralmente iluminado por la luz que sale de la puerta. Está iluminado en color blanco, igual que el color de la luz. Todo esto lo he editado seleccionando pinceles de color que me interesan y metiendo dominantes de color que me interesan, para generar ese ambiente futurista. Pero siempre intentando mantener esta mínima coherencia. En fin, que está genial que seamos creativos, pero también hay que ser cuidadosos con estos detalles. Pues estas serían las cuatro reglas que yo sigo para editar el color de todas mis fotos. Simplicidad, armonía, direccionalidad de la mirada y coherencia. Siempre que voy a editar, lo que hago es que levanto un poquito las sombras, bajo las altas luces y subo un poquito la saturación, para ver qué colores hay en mi RAW. Y a partir de ahí, sigo mis reglas. En base a eso, pues ajusto el balance de blancos, selecciono tonos de color y los modifico, meto dominantes, etcétera, etcétera. Siempre buscando lo que yo quiero transmitir con mi foto. Lo difícil en realidad nunca es manejar las herramientas, porque esta siempre es la parte fácil. Lo difícil es tener la idea de lo que quiero hacer con una foto. Y estas reglas son las que me ayudan a tener esa idea. Son una pequeña guía del manejo de color que hoy quería compartir con vosotros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya servido y os inspire para vuestras próximas fotos. Dadle un like si os ha gustado y no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita, para no perderos el contenido que está por venir. Que por cierto, si hay algún tema que os interese muchísimo y os gustaría que lo explicáramos en el canal, escribirlo también en comentarios, porque así podemos hacer nuevos vídeos que sean de vuestro interés, que es de lo que se trata. Un abrazo enorme y hasta otra. Chao.